¿Qué es la ensalada luz? Con respecto a nuestro territorio, es muy responsable, entonces es una funcionaria pública. Bueno, acá estamos en las puertas de Nacom Viedma, hasta acá vinimos, como estamos haciendo en esta acción conjunta que estamos realizando, las radios comunitarias de Farco, las televisoras comunitarias, los medios populares, las organizaciones sociales que tenemos proyectos de comunicación y que venimos a pedir nada menos que, y nada más, que el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Autoridad de Aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones, incumple la ley y, entre otras cuestiones, nos debe mil millones de pesos a los medios comunitarios, dinero que se tiene que concursar y que se tiene que entregar a través de proyectos a los medios sin fines de lucro y que, bueno, vienen con este atraso por falta de resolución de concursos, subejecutación de presupuestos, entre otras cuestiones. Hicimos la entrega del petitorio en Buenos Aires, en las oficinas de NACOM a nivel nacional y estamos replicando la acción en las distintas sedes del organismo en todo el país. Aquí fuimos recibidos por la delegada de NACOM en nuestra ciudad, Roberta Escabo, quien, bueno, leyó el petitorio, lo firmó como recibido, se refirió en términos bastante despectivos al mismo, dijo que se mezclaban los temas y que era una ensalada rusa, a lo cual le respondimos que si quiere que lo sinteticemos y que lo ordenemos, lo único que estamos exigiendo es que NACOM cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, lo único que reclamamos es que se cumpla la ley y este gobierno, más allá de los funcionarios que hoy pueden estar a cargo, lo que está haciendo es lo contrario a lo que dice la ley. La ley le pone límites a la concentración en la propiedad de los medios, que es lo que están facilitando y promoviendo la concentración, facilitando el crecimiento, la fusión de los grandes grupos económicos que controlan los medios. Y al mismo tiempo están destruyendo los medios públicos y asfixiando a los medios comunitarios. No van a conseguir matarnos, si eso es lo que pretenden, no lo van a conseguir. Nos den plata o no nos den plata, vamos a seguir. Vamos a seguir porque estamos ejerciendo el derecho a la comunicación como lo venimos haciendo desde hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Nos prometen todos los días cosas nuevas y que ellos tienen buena voluntad, pero nos provocan. La señora Silvana Guse ha dicho por televisión que ellos son tan buenos que nos dieron durante su gestión 80 millones de pesos. Ya hay a las cuentas, nos tendrían que haber dado más de 1.200 millones de pesos. Nos deben hoy más de 1.000 millones de pesos. Ahora nos dicen que van a aprobar dos líneas del año 2017. 2017, estamos en el 2019 si no tienen el almanaje. Son cosas básicas de sentido común. No estamos pidiendo ahora lo que podríamos pedir, que es ampliación de derechos. Avance en conquista de derechos. Estamos pidiendo que cumplan la ley. Derechos que hemos conquistado. Que no nos sigan con el verso de mañana. Mañana vamos a venir una vez más. Nos acaban de decir que mañana nos van a decir. Vamos a venir una vez más. Pero basta de versos. Que cumplan con lo que tienen que cumplir. Nada más y nada menos que la ley.